Hola, muy buenas a todos, aquí Rablito Nuevo y estamos de vuelta en el canal con un nuevo episodio de FIFA 18 seguimos con la Juventus y vamos a tope en la liga, vamos a jugar ahora el siguiente partido contra el Bologna y luego viene la Roma, gente, partidazo del bueno vamos a ver primero, vamos a avanzar un poquito en el tema para ver como como ha acabado su partido si ahora se verá no quiero ofertas de traspaso vamos a ver es que la Roma todavía no ha jugado su partido no se, lo tiene como aplazado todavía no lo va a jugar así que vamos a ver oferta de seleccionador de la República Checa rechazo bueno, gente, vamos a jugar contra el Bologna quizás algunos cambios para otro partido con la Roma y... vamos a ver a ver, voy a avanzar hasta el final a ver si el partido de la Roma es súper importante vale, ha ganado y el partido del Nápoles también ha ganado o sea que... uuuh no obligan a ganar, si o si, gente vamos a llegar contra el Bologna vale, gente ya estamos aquí para disputar este partido contra el Bologna, vale he hecho un cambio he quitado a Higuaín y he puesto el premóvil mandando la oportunidad porque como se me estaba ahí medio quejando de que quería más minutos de juego pues hoy va a jugar de titular a ver qué hace Higuaín como me llevan los partidos pachín, pachún, pachán, pachún pues al banquillo, gente suplente porque pasa a mí que le quedan horas contadas en la Juve si me llega un ofertón interesante en el mes de invierno a ver qué pasa bueno pues ahí está la justificación Napoli ya ha ganado su partido así que está la espera de lo que haga Roma y lo que hagamos nosotros así que el partido clave va a ser el siguiente contra Roma y madre mía la verdad que está la liga súper guay interesante, me está encantándotela pues venga quiero liar la parte allá Ibrahimovic oh la tuviste amigo la tuviste Ibrahimovic se la lleva se la lleva Ibrahimovic venga 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 pa ti, pa ti, pa ti, pa ti Ibrahimovic ole venga paradote del colega pues qué buen pase ahí para Dybala sí señor golazo de nuestro querido amigo Dybala qué fenómeno qué crack qué golazo nos ha marcado aquí el maestro Dybala cómo corre no, ese ola, dónde la envía, madre mía, cuidado se ha agarrado por favor no, el rechace bueno, bueno, vaya sustito y bala para Ibrahimovic bien, 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 bien no están fuera de juego no están fuera de juego vamos sí señor Ibra estaba esperando que marcaras estaba esperando que marcaras perfecto tío perfecto amigo ahí está ahí está buena jugadita se ha marcado ya estaba esperando ya su gol ahí, ahí muy bien si no viene este flipadillo y recorte a distancias por aquí uy, mira buen intento el hombre a ver esto va a terminar no va a pasar nada más ni nada menos a ver, a ver, a ver aquí ¡Bernandeski! ¡Ojo, ojo! ¡Bernandeski! para Ibra ¡ay! casi no sabía hacer la verdad mira, mira, mira Bernandeski para Marcial ¡ay! pues la ha fallado ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ibrahimovic! joder tío pero está bien que hubiese marcado nuestro querido Ibra ¡Bernandeski! ¡Clara victoria! ha sido fácil 0-2 3 puntos y se viene la Roma bueno, gente, pues ya estamos aquí hemos logrado esos 3 puntitos la Roma todavía no ha jugado su partido bueno, es que va a jugar un partido menos ahí siempre entonces va a jugar muy seguido nosotros a lo mejor es que ese partido quizá no tiene que jugar yo ahora veremos ahora veremos ahora veremos que pase vale, ha jugado y ha ganado ya les toca enfrentarse contra nosotros y ostia aquí ponemos una de dos o me hunden a mi o le hunden a ellos un poquito y si empatamos yo que se lo que puede pasar aquí jajaja porque Napola le va a favorecer tanto una cosa como la otra así que bueno, bueno partido interesante riesgo a perder 4 jugadores What the fuck, men Buffon, Keline, Asamoah y Barzani Bueno, debemos renovarlo Vale, gente, pues vamos a Jugar este partido muy importante Contra la Roma Vale, gente, ya estamos aquí En una auténtica jornada De las buenas Juventus Roma Si el del Napoli ya fue importante Este también lo tiene que ser Porque Roma está ahí Al acecho del liderato Y tenemos que ganarle para dejar un poco Un poco tocado Y que el Napoli No se vaya, gente No se nos puede escapar Así que venga, vamos aquí A disfrutar de este Gran partido Juventus Roma Buen robo ahí, Pjanic Buen robo Mierda, llega de Ibala Llega de Ibala, Kedira Para Douglas Costa, se la vuelve a pasar Al que diga, Pjanic Uy, 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 uy Centra ahí, centra ahí No llegará nadie Vamos, vamos Centra ahí Ibala ¿No? ¿Si es Ibala o quién ha marcado? Y hombre, ¿quién va a ser si no? ¿Quién va a ser si no? Ibala Están todas, tío Están todas Increíble Fíjate ahí Una jugada muy bonita Muy buena Y Douglas Costa Centra ahí Para que te dara Remate de cabeza Toma ya Si señor 14 goles en liga Toma ya Madre mía, Pjanic Hola Ojo, ojo, ojo Rechace Bien, bien Venga, Pjanic otra vez Ojo Venga, cabrón Y la vuelve a robar La vuelve a robar ¿Qué fue yo de aquí? Me estoy haciendo un lío Y al final Higuaín Al final Higuaín Madre mía Higuaín Ojo Que pasa ahí Para Ibala Vamos El estadio Está flipando La vez que ha habido Un silencio En el chute Ha habido un silencio Y cuando ha entrado La afición Lo ha celebrado Madre mía Ibala, tío Vaya monstruo Vaya Barbaridad Qué locura de tío Y ahora se hacen los cambios Hay que joderse Y llevaba ya rato Intentando ahí Marcar, marcar Y no, se iba al balón fuera Y los cambios se han hecho Un poco tarde Os lo decís bastante Pero bueno No problemo Ahora falta Sí, hombre Venga, sacala ya Sacala ya A ver si la podemos Ahora va ahí Exactamente Y ahora mirad lo que hay allí Mirad lo que hay allí Di bala Esperate, esperate, esperate Uff Mira que la estoy yendo Mira Mira, mira Vogue las costas Vogue las costas Vamooos Ja, 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 ja Puro espectáculo Puro show Me voy No quiero saber nada de nadie Vogue las costas Ay, ay, ay Di que sí Pro Que bueno, tío Vaya jugada Que guapo está Hemos rematado a la Roma, tío La hemos rematado Pero bien remata Sí, señor Que palizote Untimos a la Roma Vamos a poner Nápoles A tope Y final Final del partido Bueno, pensaba que iba a acabar esto a 1-0 No sé si me llegarían a empatar Y madre mía En estos últimos minutos Los hemos rematado, gente Buenísima victoria Perfecto, gente Ponemos ganado a la Roma Y ahí está la vacilación Fijaos En Nápoles Con 47 puntos Juventus 46 Roma 44 A ver, sigue estando la cosa entre nosotros tres A pesar de que la Roma haya perdido Pero, oye La cosa está así Y eso es su bolo Todavía no es cuarto partido O sea, puede ponerse con 40 puntos Madre mía Como está la cosa Como está la cosa interesante Y ahora el siguiente partido Es contra el Verona, ¿no? Sí, Verona Y, gente Entraremos en el mercado De invierno A ver qué podemos hacer Va a estar esto Super chachipirugri Y contra el Bologna En Copa, tío De verdad Vosotros vas a hablar En Liga y ahora En Copa también Bueno, bueno A ver qué va pasando Y Esto tiene pinta de ser Muy interesante Así que nada Si os ha gustado este episodio No olvidéis de darle like Y favoritos Muchísimas gracias a todos Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego ¡Gracias!